Y ese sueño bolivariano que no se cumplió, trató de llevarlo, el más grande bolivariano de todos estos tiempos, Hugo Chávez, a la práctica. Cuando pensó, y además no solo pensó, sino que impulsó la integración verdadera de los pueblos en la CELAC, que no era otra cosa que un gran grupo de naciones sin Estados Unidos ni Canadá. Pero parecidos todos nosotros somos, parecidos hasta en lo físico somos. Tampoco lo entendieron, le faltó nobleza a algunos, inclusive a algunos que se llamaron amigos. Le faltó nobleza y grandeza para entender que Chávez no quería ser el rey de esta región, sino que estaba abogando por una patria grande, libre, soberana y que pudiera plantársele a cualquier amenaza del mundo. En los mismos ámbitos de qué, de la economía, poderío militar, lo que fuese, cualquier amenaza pudiera ser repelida inmediatamente. Nobleza y grandeza, le faltó a algunos. Por eso intentaron destruirla con la partida del comandante Hugo Chávez. Nos tocará a nosotros, ¿no? A los pueblos. Hoy que la brisa bolivariana se siente, esta brisa con lluvia que se siente por toda América, nos tocará a nosotros levantar esa bandera de la unidad latinoamericana y caribeña verdadera de la patria grande, bolivariana. Se siente la brisa en Colombia y tiembla la oligarquía. Se siente la brisa en Bolivia después del golpe de Estado nefasto de los racistas de Bolivia. Se siente la brisa en Chile después de los dictadores, de los pinochetistas disfrazados de demócratas. Se siente la brisa en toda América. Y no es la brisa de bolivariana porque es Bolívar, es la brisa de los pueblos. Es San Martín, es O'Higgins, es José Martí, es El Che, es Fidel, es Andino, es Alfaro. Y por supuesto es Hugo Chávez y es Bolívar, es Sucre, es Miranda, es José Facamejo, es Juana Ramírez la avanzadora, es Luisa Cáceres de Arizmendi, es Manuel Azaez, es Huaycaipuro. Son los pueblos que se levantan. Ojalá los liderazgos entendieran, los liderazgos de las naciones entendieran, y digo los liderazgos quienes gobiernan, porque si no lo entienden los pueblos, más temprano que tarde se lo van a hacer entender. Venezuela sola no puede. Hemos resistido todos los ataques. Y seguramente vamos a resistir lo que venga, porque nosotros no nos vamos a rendir. No hay forma que nosotros nos podamos rendir. Pero sería la tarea mucho más fácil si nosotros estuviéramos unidos ante los ataques del imperialismo. Si no fuese Venezuela sola, si no fuese Bolivia sola, si no fuese Cuba sola, sino que fuésemos un solo bloque, una fuerza. Que quienes gobiernan Colombia, o cuando el pueblo gobierna en Colombia, se entienda que es unidos a Venezuela. El sueño bolivariano de libertad para los pueblos. Para dar respuesta inmediata. Nos toca a nosotros, no le podemos dejar eso a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Sería irresponsable de nuestra parte. Por eso nos alegramos cada vez que dicen que la desestabilización la producen. La desestabilización la están produciendo desde Venezuela y Cuba. Y uno dice, yo me alegro en lo personal. Y uno puede decir, no pueden ser tan torpes ellos. De creer que es desde Venezuela y Cuba y subestiman a sus propios pueblos. Evaluar el continente nos obliga a pasar por aquí, por Venezuela. Primerito. Primerito. ¿Cómo está el movimiento bolivariano en Venezuela? ¿Cómo está la unidad de las fuerzas bolivarianas hoy en Venezuela? Nosotros pudiéramos ser muy optimistas. Pudiéramos ser inclusive inmodestos. Y decir que somos un bloque inexpugnable. Pudiéramos sentirnos así. Que no pueden contra nosotros. Que no han podido ni podrán contra nosotros. Hoy día, este pueblo bolivariano, esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta Unión Cívico-Militar, se enfrenta al imperio más poderoso de todos los tiempos. Además, con un agravante. Está siendo dirigido por unos desequilibrados mentales. Por unos locos. Que creen en verdad que al mundo les pertenece. Que no les importa lanzar bombas. Que no les importa matar gente. Porque ellos son el imperio. Imperio en decadencia, pero imperio al fin. Y nosotros nos estamos enfrentando a ellos. Y nosotros los estamos venciendo. Y estoy seguro que nosotros venceremos cada vez que nos toque enfrentar al imperialismo norteamericano a los enemigos de la patria. Si algún Estado se quiere rendir, algún día, digo yo, un ejercicio de pesadilla, pudiera ocurrir que ellos entren por algún lugar. Al único Estado que no les está permitido hacer eso es el Estado Bolívar. Porque aquí nació la patria grande. Aquí Bolívar se vino para acá a demostrar que sí se puede construir sueños de libertad y convertirlo en realidades de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.